Nos da mucho gusto estar el día de hoy en compañía de gobernadoras, de gobernadores que han convenido con la federación, el que trabajemos juntos para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud. Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados. Yo le agradezco mucho la confianza a las gobernadoras, a los gobernadores, porque decidieron participar conjuntamente en este plan. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gobierno de México